MIE 27 de junio de 2018 3 y 14 Tercer simulacro nacional del proceso electoral federal 2018 Foto propiedad de Tercero día Cuarto oscuro Ciudad de México La noche del próximo domingo 1 de julio Millones de mexicanos estarán a la expectativa del desenlace de la Jornada electoral más grande en la historia del país Y una parada obligatoria en la búsqueda de información confiable Serán los programas de resultados electorales preliminares PRP Plataformas de consulta habilitadas por autoridades electorales y coordinadas En su mayoría, por empresas privadas De acuerdo con información pública disponible De las 30 entidades que celebrarán comicios locales el próximo domingo 17 solicitaron a entidades privadas proveer el servicio de PRP La empresa que concentró el mayor número de contratos de autoridades electorales locales Los países profesionales en ingeniería y sistemas S.A.A.D.C. V.P.R.O.I.S.I. La compañía será responsable de las plataformas de procesamiento y consulta en seis estados Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Tamaulipas y Veracruz Los contratos asignados para sus servicios superan los 138 millones de pesos El monto total más alto entre proveedores privados Además de celebrar elecciones locales a congresos y presidencias municipales o alcaldías Los estados de Chiapas, Puebla y Veracruz contarán con elección a gobernador En total, el Instituto Electoral del Estado de Puebla desembolsó 29 millones de pesos Para los servicios de PRP, mientras que el Organismo Público Local Electoral O PLE, de Veracruz asignó un contrato por 34 millones de pesos Y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, de Chiapas Destinó 35 millones de pesos a ese rubro Bajo ese contexto, la empresa especializada será responsable de proveer información electoral en tiempo real A más de 25 millones de mexicanos concentrados en seis estados con procesos electorales locales Señalada en elecciones previas por irregularidades o fallas en el procesamiento de información PROISI se asume como una empresa consolidada en la operación de PREP Que buscará honrar compromisos tanto con ciudadanos como con autoridades electorales En entrevista para SDP Noticias Guillermo Dewey, director de operaciones técnicas de PROISI Aseguró que su equipo cuenta con la infraestructura operacional necesaria para proporcionar certidumbre De acuerdo con Dewey, los señalamientos que en los últimos años se han lanzado en contra Han carecido de sustento técnico y jurídico Pues, hasta el momento, ninguna autoridad electoral ha cancelado su contrato Emitido una mala evaluación de su desempeño En todos los años que hemos tenido señalamientos curiosamente Y no sé si es casualidad, es cuando ha habido un cambio de poder en el estado Es natural que a veces sucedan señalamientos que generalmente no están sustentados Hemos tenido alguno que otro señalamiento injusto Porque al final tenemos cartas de recomendación y aprobación por todos los institutos en todos los procesos que hemos participado No siento que haya ninguna espina que quitarnos Vamos a funcionar bien Va a ser un proceso muy fluido Tenemos un equipo de técnicos muy experimentados y no tendríamos razón por la cual fallar En cuanto a los retos para el funcionamiento de sus servidores para la jornada electoral Dewey reconoció que el Instituto Nacional Electoral, INE, emitió nuevos lineamientos técnicos Para este proceso electoral que exigen mayor profundidad en el análisis y presentación de los datos Además, indicó que entidades externas realizaron auditorías técnicas a sus sistemas que en algunas ocasiones provocó retrasos El representante de PR OISI aseguró que su red de infraestructura está preparada para recibir miles de ataques cibernéticos dirigidos a evitar la difusión de resultados Muchísima gente accesa a los PRP Anteriormente teníamos una infraestructura de 2 a 4 servidores para un PRP y ahorita tenemos 80, 100 servidores desplegados para poder publicar los resultados Donde estamos atendiendo 6 estados simultáneos La constante en un PRP es el volumen de tráfico que generan las personas malintencionadas Tenemos ataques de China, Rusia, Brasil, Ciudad de México y muchas universidades locales donde se plantan virus No nos asusta, como opera el PRP El programa de resultados electorales preliminares PRP Es el sistema que provee los resultados preliminares en las elecciones federales a partir de la captura de las actas de Escrutinio y el cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos CEDAT de cada una de las 300 juntas distritales ejecutivas a lo largo del país El principal objetivo del PRP es informar dichos resultados en tiempo real mediante Internet La noche de la jornada electoral, con certeza, y, usando la tecnología más avanzada, indica el propio INE en su portal El PRP no cuenta votos y los datos que comparte tienen un carácter informativo No es el resultado definitivo de la votación ni sustituye a los cómputos distritales Agrega el Instituto, sin embargo, sí tiene como objetivo garantizar la seguridad, transparencia, credibilidad e integridad de la información en todo el proceso A las 18 horas cuando se cierran las casillas, los funcionarios cuentan los votos y elaboran las actas de escrutinio Una copia de ésta se guarda en un sobre transparente denominado, sobre PRP Las actas, boletas y demás papelería se deposita en el paquete electoral, el cual debe ser transportado de forma personal por el presidente o los funcionarios de casilla al distrito correspondiente o a los centros de recepción y traslado de los paquetes electorales A partir de este momento se llevan a cabo cinco actividades dentro de la operatividad del PRP El acopio de sobres, la captura y transmisión de datos de las actas de Escrutinio y cómputo, la recepción y acuse de recibo de la información transmitida, acotejo de acuse de recibo y acta Y finalmente, el procesamiento y difusión de los resultados preliminares En el acopio de sobres, el acopiador recibe el sobre que contiene una copia de las actas de escrutinio y cómputo generadas en la casilla Luego entrega al funcionario un comprobante de recibo que incluirá su nombre y su hora de recepción, mientras él ordenará y distribuirá los documentos en el orden de llegada Durante la captura y transmisión de datos de las actas de escrutinio y cómputo, los operadores de captura introducen dos veces consecutivas los datos de cada una de las actas en las terminales de captura remota Escr que se activan al deslizar Tarjetas de bandas magnéticas asignadas al personal del CEDAT Proceso denominado doble captura Cuando concluye se transmite de forma inmediata la información por medio de redife desde los CEDAT hasta los Centros Nacionales de Recepción de Resultados Electorales Preliminares En la recepción y acuse de recibo de la información transmitida, la impresora de la TCR imprime un acuse de recibo por cada acta transmitida y registrada los CNARRP, siempre que los datos provengan de una terminal y usuario autorizado En el cotejo de acuse de recibo por acta, el cotejador comprueba y valida que los datos del recibo coincidan con los del acta Para finalizar, es durante el procesamiento y difusión de los resultados preliminares que los resultados de las actas registradas en los CNARRP se transmiten a los portales difusores para su publicación en Internet Por su parte, el director técnico general de PROISI, indicó que la operación del sistema se hará con el procesamiento de las actas del PRP, cuya información se introduce a un software y transmite por un canal seguro a la central de cómputo Esta es nuestra labor, hacer el software, la comunicación y el sistema lo operamos nosotros Difusores de PRP utilizarán un protocolo no seguro Pese a que en las convocatorias para difusores de PRP, es decir portales noticiosos interesados en habilitar direcciones web para consulta de las bases de datos Se estipuló como requisito el uso del protocolo de seguridad de encriptación HTTPS, PROISI y autoridades electorales decidieron eliminar ese requisito para recurrir, mejor, al protocolo HTTP Que funciona a través de secuencias de solicitudes, tanto en Chiapas como Puebla y Veracruz Entidades donde PROISI operará los PRP locales, se estipuló que las plataformas Interesadas en desempeñarse como difusores de PRP debían contar con una infraestructura capaz de desarrollar el protocolo HTTPS Con el objetivo de hacer la interacción entre servidores más segura ante posibles ataques cibernéticos cuestionado al respecto Guillermo Dewey dijo que el ajuste se realizó tanto por criterios técnicos como de costo Pues PROISI determinó que el despliegue de HTTPS no era necesario debido a que el objetivo de los portales difusores es hacer accesible la información contenida Por lo que su encriptación afectaría el flujo de datos Además, dijo que como empresa resultó más rentable recurrir al HTTPS en sus servidores internos El representante rechazó cualquier posible alteración de datos en el proceso Nosotros no queremos guardar ninguna discrecionalidad de nada y buscamos mantener el sistema lo más rápido posible y gastar los menores recursos posibles La información no se va a poder modificar, eso sí está asegurado, es imposible que se pueda modificar, pero utiliza un protocolo como muchas otras páginas en Internet que no requieren de usuario y contraseña El representante se deslindó de la comunicación entre autoridades electorales y difusores de PREP al señalar que, en algunos casos, los institutos emitieron su convocatoria con base en antecedentes de procesos electorales previos, sin contemplar adecuaciones técnicas nuevas El representante aclaró que todos los sitios de difusores de sus PRPR recurrirán al HTTTP, por lo que descartó que esa directriz se concentre de forma específica en los estados donde se elige gobernador Por su parte, representantes de los organismos electorales de TIAPAS y Veracruz refirieron que el ajuste derivó de la sensibilidad hacia portales que quizá no cuenten con la infraestructura necesaria para implementar el protocolo seguro de HTTPS Si me preguntas, ¿se van a quitar la espina? No creo que haya ninguna espina que quitarnos, añadió el representante de PROISI Tenemos compromiso total con el INE, porque a final de cuentas nuestro cliente son los órganos locales Compromiso con el público en general de tener los servicios disponibles, públicos, seguros, consistentes y finalmente con los partidos políticos que al igual que los medios son un canal de comunicación para el cual nos contrataron ¡Suscríbete al canal!